¿Con un sueldo mínimo? Víctor Carrillo, docente, actualmente trabajo en el Ministerio de Educación. Con ese sueldo que nosotros devengamos mensual, mira, yo te voy a hacer un resumen de lo que yo hago. Cobro 1.300 bolívares mensual. Con eso tengo que dividirlo, para comprar proteínas y mis alimentos básicos, más los medicamentos de mi mamá, que es un paciente con una condición cardiológica y pulmonar crónica. El mes pasado me pasó una situación de un medicamento que se llama Carvedilol, de 6.25 miligramos. Se le acabó a mi mamá. Y tuve que sentarme, oíte, a pensar que iba a ser, o compraba comida, o compraba el medicamento de mi mamá, que es urgente y es una condición de vida que necesita. Pues mira, me quedé esa quincena sin poder comprar mis alimentos y estirar lo que tenía, porque una cajita de 10 pastillas de Carvedilol me costó 1.500.000 bolívares. ¿Qué me quedó? Mira, comer arroz, comer arroz en el desayuno, comer arroz en el almuerzo y comer arroz en la cena. Y daba gracias a Dios, si algún amigo por ahí o algún vecino me regaló un paquetico de lenteja de verdad, y que ese era el salado para nosotros. Pero nosotros, así como el docente vive esto con ese salario, yo sé que también lo vive todos los trabajadores de Venezuela. Porque este no es un problema nada más del salario de los educadores, este es un problema del salario de todos los trabajadores. Aquí nos arrancaron a nosotros nuestros beneficios y nuestras utilidades. De profesionales y trabajadores pasamos a ser esclavos, esclavos de este sistema, porque ningún país en el mundo, y sin tener detrimento de esa cultura, ni en África, ni en África, señores, que son países que tienen una pobreza crítica, se ganan dos dólares mensuales. Eso solo lo vivimos aquí, eso solo lo tenemos aquí en nuestro país, en Venezuela. Cada día el venezolano es un tremendo batallador, porque tenemos que sobrevivir a esta situación y a esta miseria que cada día nos lleva. A comer de la calle. Salgan un momento a las 6 de la tarde a donde estén esos containers de basura, para que ustedes vean a jóvenes, a niños, a mujeres y a ancianos recogiendo la basura para poder llevar a su casa. Hoy estamos aquí reclamando, no solo nuestro salario, sino las condiciones para todos los trabajadores, porque todos vivimos lo mismo. Todos tenemos la desesperanza de que mañana no tenemos que comer, de que hay que comprar medicamentos cuando tenemos un enfermo en casa, de que tenemos nuestros hijos y no le podemos dar ni las condiciones mínimas. Ni siquiera le podemos dar el recuerdo de la educación a distancia, porque no tenemos un teléfono inteligente, no tenemos ni siquiera un servicio de ABA, de internet de Cantebé adecuado. Ah, pero sí tenemos real para hacer unas elecciones. ¿Por qué no inyectamos ese dinero a que se repotencie Cantebé? Pues que no lo podemos hacer. Entonces no se puede tener un doble discurso. Ahorita la necesidad del país, señores, es salud, educación y seguridad. Y por supuesto alimentación, porque sin esa nos morimos también.